Como le dijiste que íbamos a bailar, ¿no? Y pues en este lugar, en realidad, no se puede bailar. Bueno, siéntate, por favor. ¿Qué pasa? Es que decidí traerte al mismo lugar donde nos conocimos. Tú sabes, el destino. Y aparte hoy las mujeres beben gratis. Ladies night. Bueno, pero siéntate, por favor, chaparrita. Siéntate que me hace sentir mal y paradita. Compadre, por favor, el trago de la señorita me lo das bien. ¡Escargado, eh! De esta noche no pasa. Bueno, chaparrita, ahora sí. Estamos tú y yo, juntos. Y vamos a empezar este torre de romance. Cuéntame. ¿Qué te gusta que te hagan? ¿Cómo? Sí, sí. Lo que pasa es que me gusta saber si tienes alguna fantasía sexual. Si te gusta que te jalen el pelo. O que te muerdan. Yo soy virgen. ¿Eres virgen? ¡Bingo! ¡Bingo! Me saqué de la lotería. Nunca me ha tocado una virgen. Ay, por fin voy a romper ese... Pero no te preocupes, chaparrita. No te preocupes que te voy a dar mi tratamiento especial. Todo va a ser tan rápido que no te vas a dar ni cuenta. Te vas a enloquecer. Vas a conocer un hombre de verdad. Vámonos. Vámonos, taparrita. ¡Vámonos, chaparrita!